En BenQ, sabemos que como profesional de la fotografía, solo tú puedes ver momentos que cuentan historias. Por eso queremos que conozcas un monitor de alta tecnología, diseñado específicamente para tus necesidades. El monitor profesional BenQ SW2700PT se adapta a todas las necesidades de la fotografía. Tiene 27 pulgadas de tamaño y cuenta con una resolución 2K para un mayor espacio de trabajo. Además de ser compatible con cualquier PC, es compatible con Mac gracias a los puertos HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2. Cuenta con una gama de color 100% sRGB, 99% Adobe RGB y Rec.709, para asegurar que cada color de la fotografía sea fielmente representado con precisión. Además, disfruta de las sombras más sutiles y las transiciones de color más naturales en una pantalla de 10 bits que puede producir más de mil millones de colores. La calibración del hardware queda guardada directamente en el monitor, sin cambiar los datos de salida de la tarjeta gráfica. El Hotkick Puck te permite cambiar entre modos de una forma fácil. Así, podrás previsualizar tu trabajo en los modos blanco y negro, Adobe RGB y sRGB, sin ajustes complicados. Su panel IPS con ángulo de visión 178 grados entre 178 grados, lo hace un monitor fiel a los colores y detalles verdaderamente auténticos desde cualquier perspectiva. La serie SW incluye una cubierta desmontable fabricada específicamente para la reducción del deslumbramiento en entornos en los que es difícil controlar la luz ambiental. Que la magia de los momentos que capturas nunca desaparezcan. Solo con el monitor para fotógrafos BenQ SW2700PT puedes preservar los momentos capturados para que puedan ser revividos una y otra vez.